¿Quiere ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús ¿Quiere vivir y gozar santidad? Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús ¿Quién murió? Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que el bendió ¿Quiere ser libre de orgullo y pasión? Tan solo hay poder en mi Jesús ¿Quiere vencer toda cruel tentación? Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús ¿Quién murió y resucitó? Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que el bendió ¿Quiere servir a tu Rey y Señor? Tan solo hay poder en mi Jesús ¿Quiere servir a tu Rey y Señor? Tan solo hay poder en mi Jesús Ven y ser salvo podrás en su amor Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús ¿Quiere servir a tu Rey y Señor? Tan solo hay poder en mi Jesús ¿Quiere servir a tu Rey y Señor? Tan solo hay poder en mi Jesús Ven y ser salvo podrás en su amor Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús ¿Quién murió y resucitó? Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que el bendió Hay poder, sin igual poder en Jesús ¿Quién murió y resucitó? Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que el bendió En la sangre que el bendió En la sangre que el bendió